¿Y tú? ¿Qué harás cuando te retires? ¿Tomar un pasatiempo? ¿Viajar? ¿O disfrutar a tu familia? Con la Administradora de Fondos de Pensiones AFP del RAP, asegura tu retiro feliz. Es tan sólido, transparente y con grandes beneficios sociales, que es la mejor opción de Honduras. Por casi un cuarto de siglo, el RAP ha cumplido con su misión a cabalidad y lo seguirá haciendo. El RAP es tuyo, el RAP es tu futuro.